¿Dónde estudió en el Oxxo? En el Oxxo, qué mal pario Es que positivo parañero Uy, qué piro ¿Por qué? Bueno, gente de Twitch, 42 seguidores Necesitamos 50 muchachos 50, traigan gente 50 Si no me siguen Síganme Sígueme, yo te sigo papi Sígueme Te sigo mami Ah, sí, se te va a quedar sin el Hood El que no me siga es gay Y si es gay, entonces es hetero Aquí no excluimos a nadie Aquí reciben todos por Iwaush Rebañado Rebañado Dispone a dar una volta Dispone a dar una volta Ah, qué bueno, no se pudo configurar el partido Qué chimba ¿Le sacó? Sí, no le sacó Ahí me voy a mostrar ¿Te metí en un partido? No me metí en un partido ¿Y qué? Qué puto juego de mierda Dale, invítame Dale, invítame No me metí en un partido No me metí en un partido Qué bueno No me metí en un partido Pero si está tagando ver Ay Imagina La llave Hasta la volta que se supone Hasta la españa La volta que se supone Derepondó que se R que como que se parten, literalmente se están partiendo las cosas que les pasan Marica, a mí ni siquiera me está intentando entrar al volta Ah, sí me cargó, que lo diría Perdiste la conexión, marica, pero ¿Cuál es la puta mierda? Déjame ver el brazo Te lo pierdo Te lo pierdo Te lo pierdo Mejor de todo Ah, pero ese man no le meto un coño al arco iris Yo no le meto un coño a la mamá Es que la mamá le hace coca y todo No, 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 no Pégale rata, pégale Ah, tampoco marica, yo lo tengo que aceptar weón, esto está del culo Menos mal marica, no me decepciona Bueno, voy a cerrar esta mierda y volverla a abrir ¿En directo? No, marica, no sé qué pasa, el juego no me carga ahora ¿De veras? Ahora está en directo Sí, ahí estoy en directo, me parece, tengo el chat ahí abierto Dale, dale, dale Pégale Pégale, me lo es todo Cometí una boñiga sobre este No, 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 no No, 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 no Gracias. 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 Bien, ese mal parió fumón. Marica, nos va a tocar entonces agarrar, marica, y fumarnos media libra cada uno. Marica, no tengo ni puta. Yo creo que Snoop Dogg gastará hasta más. Es que sí, hijo de puta, marica. O sea, cuando no está con un bareto en la mano, güey. Tiene una vieja. Ojo está con ambos. Ojo está con ambos. Nada, papi, ¿cuándo será igual de bueno haciendo trucos así en la vida real? No, no, no. Marica, ¿habrá alguien que verdaderamente se pueda hacer? Bueno, pues sí, nada, no creo. Debe ser gente que está con el público, pero no sé si la gente quiere. Sí. O sea, que es gente que tiene. ¡Negro a mí! ¡Qué mierda! ¿Pasó el negro? Sí. Ahí quiere, ahí está. Uy, qué golazo, marica. Eso fue un señor. Pero córranse, granihueputa, es que no me dejan ver. No, papi. ¡Ay, mierda! Fuck. Ah, marica, normal, güey. Ni con esto van a ganar. Aquí, aquí, bien. Lo malo es que yo les caliento la bola. ¿Qué pasa? ¿Por qué la mandó para allá, marica? Creo que fue porque me empujaron, marica. Creo que fue ellos los que los patearon. Ah, pero se la regaló al arquero, marica, sí. ¿Qué lo haces aquí, ese? ¿Para dónde piro, payaso? Ah, pensé que la iba a mandar para allá. Pensé que la iba a rebotar en las manos, pero no. Aquí, negro. Baila. Uy, no alcancé a quitarla. No estiró. Uy, ahí está. Uy, uy. Y, marica. Están haciendo resto de presión, güey. Marica, paila, güey. Es que está todo el puto equipo, compa uno. No suerte, payaso de mierda. Ahí está. Ay, te la cogí, ese perro de mierda. Marica, tocas a Carlyle. Ay, como sea, güey. Güey, 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 güey. Está verde, cabrón. Tengo que andar este de presión. Pásamela, pásamela que tengo nitro. Ya no. Arcanse a sacar, marica. Qué puta mierda, güey, güey. Ay, me la agarre lo que le estoy jalando a la chaqueta de piro. Muy buenísima. Pero para que la empuja, gran maricón de mierda. Me la agarre, que es que están jugando recta de corro, güey. Ahí está. La verdad, pensé que no alcanzaba. Uy, buenísima. No, pero ese man se la comí. Ese man se la comí. Ay. No sé ni cómo acabo de hacer esa mierda, mi. Pero este huevón, ¿qué hace, marica? Este pendejo, ¿qué hace? Sí. Sí. Puta, yo sé que es novato, pero es que qué, marica, pa' malo, güey. Pero devuelva la gran marica, que no ve que está toda la presión allá. Uy, paila, güey, la tiré pa' donde estaba todo mundo, marica. Se me fue. No, pero marica, pégale. Te la pese cero pa' ese bombeado, paila. No, paila. Marica. Aquí, negro, aquí. ¿Se acabó el tiempo? Se acabó el tiempo. Paco. Seguro que quieres. Sí, marica, este es mi perfil. Yo es el único perfil en el que juego porque tengo todo el... Necesita, ¿sabes cosa? Pero tan malo, güey. Me he dado cuenta. Me he dado cuenta. Me he dado cuenta. Gracias. 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 ¡Qué golazo, güey! Gracias. Pero bueno, el rebote me hizo bien. Gracias. 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 Anota 50 goles, ¿no ha anotado 50 goles? Supera 100 rivales con movimientos hábiles, tengo 67, nada marica Pobrecitos huevones, el que me atraviesa marica que me lo saco como si fuera Yo creo que ese tiene que ser tibur, marica, huevón, ese es muy tibur, parza, ese es tibur Tiene que ser tibur, marica, porque qué más Uy marica, pero por qué le bajó tanto al negro si estaba en 90 Les activaron los hacks No, marica, yo creo que ese puede ser de pronto error de carga al nivel, marica Eso debe ser un error de carga a los niveles Puede ser Ay pobrecito Un man subió una foto en el grupo de la universidad de Facebook, marica Y saben dónde pongo No, marica, yo creo que ese puede ser de pronto error de carga al nivel Gracias por ver el video Gracias. 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 Gueputa. Tan bestia. Marica. Gueputa. ¿Te amo empatado? Sí. Gueputa. Tan animal. Marica. Es que siempre lo tiraba a los moros. Guepón. Yo no ve que intentaba. Guepón. Quedar como un moro. Guepón. 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 Puedo comer de pronto porque la tiro más arriba de la reja. Tres, tres, tres veces. Así a cuantos? El número. J Balvin. Maluma de pronto en una traba bien hijo de puta. Maluma baby. Maluma baby. Bad Bunny, ah no. Maluma baby. Mi puta siempre empiezan las canciones así, no? Si. Maluma baby. Maluma baby. Maluma baby. Maluma baby. Maluma baby. Que mal mía. Papi, es que esta es la mera caliosa 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 Gracias. 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 ¿Dime? Ah, perdón. Estaba en un TikTok. ¿Dime? Ah, perdón. Estaba en un TikTok. Acá, negro. Acá, negro. Acá. Acá. No. Ya alcanza a abrir esa que uno, r süß. Ah, hijueputa cerdo, negro. Mardiga transmission. Estúpido, güé, tú. Dorme Es que regalar huevo en el party va sin nada Tienen esa hambre Tienen esa absoluta hambre No, pero creo que eso es un error No, me saco también No No, no No, no No, no No, no No, no No, no No No, no No, no Gracias. 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 Estoy acá revisando el nombre del equipo Para ponerle Mancos Fs papi Marica no jodas El detector de insultos Salta No sé No pensé que en serio lo fuera a leer ¿Qué pasa? Fija que gonorrea marica lo detecta Ahora volvamos a ir sin manos ¿Sin manos? Sin manos fútbol club ¿Quién lo diría? Jugar vuelta como campeones mi rey También Saborados mi perro Ya no nos encuentran en jugadores Ya se metas de solos ¿Qué? Es una mujer ganando por allá No puedo ni enterar Digo no, real te imaginas ¿Verdad? ¿Alguien le pasé eso? ¿Eres de la persona que quiere? ¿Eres de la persona que quiere? ¿Alguien le pasé eso? Gracias. 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 No me lo creo, Mari. La puta es una bestia de mierda, huevo en la madre. Baila. Uy, buenísima. Gracias. 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 Y ahora no carga el juego. Que bien. ¡Psychosocial! ¡Psychosocial! ¡Nia marica! ¡Qué rabia que me dan los guiris! ¡Psychosocial! 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 ¡Psychoso! 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 ¡Ay qué turno tienes! ¡Psychoso! ¡Bolo esta pelado! ¿Qué? Quizás el agua lo agrega. ¿Quién? ¡Se va a armar un mierdero! Papi, ¿quieres que la calentemos? A ver cómo. ¡Listo! Este pendiente de los tales. ¿Qué es lo que pusiste en Whatsapp? No sé. ¿Qué rey de los estás? Cuando termines de hacer esto. ¿Qué tienes en Whatsapp? Estoy mirando tu estado y no hay nada. ¿Llegó el último estado? No. ¿Cómo? Mira, es donde tú, justo ahora, dice. ¡Al deeee! ¡Aaah! No, no, no. Ya pensaba en otras cosas. ¡Pero de marica! Este pendiente del Neagle. ¡Pero de marica! Este pendiente del Neagle. Jugaron con su cabeza, vamos a jugar con ellas Revise los mierdas estos del niggle 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 Revise los mierdas estos del niggle